en el jardín japonés excelente la musiquita ahí de fondo quieren más así cuestiones para jugar un poco con la música, tengo tiempo de mariposas de un yaki urles sagadón de esto, en Quilmes, inspirada en el libro El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir explora el lenguaje corporal y la danza y dinámicas de la mujer es hecho Tiempo de las Mariposas por el Ballet Municipal de Quilmes, la entrada es libre gratuita, también es el sábado 12 a las 20 horas en el Teatro Municipal de Quilmes Mitre 721 pero no todo es arte elevado y si se quiere selecto, tengo también a Lorien una gran banda Heavy Metal y Pulso Extra donde tocan en Brown también el sábado a las 18 en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos dice Polo Bursaco 740 la entrada es libre y gratuita y invitan a donar un litro de leche para colaborar con Causa Común Brown que es un lugar de merendero y demás en San Martín en San Martín tengo otra para contarles el domingo en el Cine Plaza hay un el domingo 13 a las 17 en el Complejo Plaza Intendente Campos 2089 San Martín se va a pasar la película y va a estar presente su director Padre Mujica a la hora de la luz así que también ahí a prestar atención y tengo muchas otras más recomendaciones como venimos tengo para tirar un par más tengo para tirar un par más como siempre como siempre hacemos en la banquina seleccioné dos pelis de Cinear una viejita que a mí me parece hermosa pero hermosa y ahora con nuestro próximo invitado vamos a hablar de libros esta está basada en un libro de Sacheri que se llama Papeles en el Viento la película es del 2014 y trabajan Pablo Echarré Diego Peretti Diego Torres y Pablo Rago y está dirigida por Taratuto se muere uno de los amigos y el resto deciden garantizar el futuro de la hija de este muchacho que se está se está por morir se está muriendo y lo que se proponen es recuperar una inversión que su amigo el mono hizo en un matungo un jugador de fútbol que no da pie con bola tengo otra más y esta es algo que me puede o sea personalmente es una una película que se llama No soy tu mami de 2019 y actúan Julieta Díaz Pablo Echarré y Sebastián Weinreich y es un periodista que sostiene una periodista que sostiene una columna que dice razones para no ser tu madre y se termina enamorando de Pablo Echarré y claro si te enamoras de Pablo Echarré ya podés tener un pibe lo que quieras pero ahora vamos a una segunda entrevista veníamos de la tanda con un temazo pero temazo tremendo de Gistin los pibes vienen explotados o sea están tremendos de verdad de verdad y este tema que fusiona el tango con el hip hop es Mi nombre lo dice y ahora tenemos en esta segunda entrevista a otro pibe les decimos pibe este cariñosamente como él cuando estuvimos charlando en la producción me dijo bueno mi rey estamos al habla y Ligüe con quien vamos a hablar es este chico que quienes están en el youtube van a poder ver además de escuchar y los que están en en la radio escuchen esta impro que hizo en el marco una batalla y vamos a vamos a charlar después un ratito con él vamos a escuchar si tu vieja no está en casa porque ya no alcanza y tiene que hacer horas extra ahí está la derecha vos estás solo como siempre pero ahora ese sentimiento aumenta cada vez hay menos lazos sociales y la atomización dentro de las comunidades es inminente ahí está la derecha abrís instagram y ves parejas felices mientras la tuya es en cada pedazo el sentimiento de soledad incrementa en esa lúgura y fría mañana madrinense una fantasía de Vicky Villaruel en una visita sanitaria un excitador es lo único que te calienta es lo único que te calienta de repente si la ve de repente si se da cuenta mirás hacia un costado y ves la historia de tu vida Javier la única que estuvo siempre fue la derecha sus ídolos Elon Musk no se puede ser mascareta ay Elon fue fantástico como lanzaste ese cohete contaminando el 60% de la atmósfera del planeta me la imagino a la novia diciendo gordo podes parar de publicar pelotudeces ya me da un poco de vergüenza y el todo vivido en la compu bancame gorda que esta empresa multimillonaria necesita ya mismo que la defienda es que este rapperín fan de galperín se hace el under y nunca el hambre va a sentir va a dar la reper va del ring y se hace pis y ve la imagen de bardi al banderín a que golpe va a adherir a que nombre va a rendir si cuando el poder ordena Javi vos solo asentís a que sí hoy voy a hacer disfrutar real igual que en Aberdeen voy a hacerte suspirar como a tu guachaman es Kim voy a hacer que te extravíes como en un viaje a Pekín barra libre y cruce postre y esto no es un catering y acá está señores señoras Ligüe que es el chico que está hablando con nosotros y que en ese momento tiene una remera hermética con lo cual me cae no había gracias gracias o sea este viejo se llena de esperanzas muchas gracias primero por esas rimas por animarte a tirar esas rimas en el medio de una plaza de Santa Rosa La Pampa no sé cómo viene la movida ahí no sé cuán fácil es hablar de derechos humanos o enfrentar un planteo sobre la derecha en una plaza en Santa Rosa cómo viene la mano ahí Ligüe cómo va todo acá Cristian Dodaro todo bien muchas gracias por el espacio me estoy escuchando ahí está creo ahí está no viene viene bien la mano por suerte la gente apoya nuestra comunidad y está a favor de generar lazos entonces yo esa competencia también la organizo con un amigo que se llama Phoenix es el evento que organizamos y se trata de eso también de generar lazos y crear comunidad entonces un poco la misma naturaleza del evento ya está en contra de esa atomización que plantea la derecha bien y vos sabés que volvíamos nos fuimos a la a la tanda antes con una una piba digo pibe piba con cariño por ser una persona grande Mar Platense que está viviendo acá en Buenos Aires Shisting y hablábamos bueno está Shisting está Willy Bronca ahí en José C. Paz estás vos digo empieza a ver una escena que empieza a levantar la voz mucho más que el rock nosotros abrimos el programa hoy con tiempo de luchar de B8 en su momento temazo temazo ese podemos hablar de tus hijos hay varios temas del rock y del heavy ese de esa época que eso que apelaban a lo colectivo a decir che este mundo no me gusta y si uno rasca un poco mira un poco y se corre de lo que le ofrecen las multis hay un montón de pibes también haciendo pibes pibas haciendo esto cómo ves la movida por qué te nace hacerlo cómo 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 lo venís llevando y es un poco lo que te decía también recién de que bueno nosotros somos de La Pampa de una provincia chica y realmente nuestro avance como comunidad justamente surge por esto por ser una comunidad por sostener lazos por el respeto por tener en cuenta la persona por la empatía con el resto de seres humanos básicamente y que se esté perdiendo eso discursivamente es peligroso realmente y son cosas que ya han pasado en el pasado y hay que tener memoria con esas cosas y me parece muy bien que artistas como Willy que la verdad lo conozco y es un capo sigan teniendo en cuenta esos discursos y tengan memoria es importantísimo y sabes que otra cosa que veíamos bueno en algunas en algunas batallas se ve también la contraposición con discursos más derechosos no recuerdo que que pibe también un pibe joven se cruzó con creo que con asesino si no me equivoco y se lo llevó a Santiago Maldonado a Santiago no al hermano de Santiago y estuvieron ahí tirando unas líneas y le dijo decile en la cara lo que lo que estabas diciendo me parece que eso también está bueno de che esto de decir que este a Santiago se ahogó solo decíselo en la cara a la gente a ver si sos tan banana como sos en las redes y ustedes están tomando esa aposta de salir a dar un debate que por ahí hay otros que que no lo están dando me parece que eso es muy fuerte si bueno ahora también yo soy súper tuitero me encanta Twitter y los discursos de odio ahí están en auge bueno es cierto después la gente generalmente suele poner ese tipo de discursos en el cara a cara no se la van ¿sabes qué? ustedes o sea como generación una de las cosas que en esto el cara a cara se perdieron dos años de ese cara a cara de la experiencia de sostener o sea en la maduración ¿vos cuántos años tenés? 23 sí obscenamente joven en la maduración de alguien de veintipico de años esos dos años de formación son clave y son esos dos años en los que se dedicaron a llenarse perdón el francés pero se dedicaron a llenarse de mierda o sea a que para prevalecer hay que decir la frase más basura del otro y pareciera que no tiene consecuencias lo interesante es que empezamos a descubrir que las frases tienen consecuencias y que lo que se dice hay que sostenerlo con el cuerpo el mismo le pasó a un muchacho hace poco que obviamente eso no se celebra pero es dos más dos es cuatro o sea si vos te actes el piba te va a pasar eso amigo no 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 claramente nosotros hoy no sé si tenemos la imagen a mano pero nosotros no reivindicamos de ninguna manera la violencia la repudiamos totalmente y al contrario lo que hicimos es celebrar el amor que surgió yo quiero que veas esta imagen ese cuidado ese amor que tuvo este policía con el pibe que me parece un hecho loable ya está saquémoslo pero eso o sea yo vi eso y me acordé de la escena de Mel Gibson del guardaespaldas y así que nada Fran debe haber sentido contenido y cuidado como Whitney y eso está bien no 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 está bien la violencia y está bien el cuidado digo rechazamos toda toda forma de violencia pero en serio no hablando en serio me parece que que esta cosa de loco decímelo en la cara es también una forma de evitar la violencia porque porque no es que las cosas no tienen consecuencias la ética sale de las consecuencias de poder tener una acción así que che y como viene tu proceso creativo tenés algún disco que podamos escuchar un disco soy un señor grande de nuevo si pasamos vinilos si tenés tenés algún EP grabado tenés material nuevo si bueno ahora toda mi música la pueden escuchar en Spotify que aparezco como oligüe ahora voy a sacar muchas más de hecho hoy salió una colaboración con un productor de la Pampa también que se llama J pero realmente a lo que le estoy poniendo más energía y lo que estamos poniéndole más energía en conjunto también como toda la movida pampeana es al proyecto que se llama Fénix que es el evento que organizamos que es donde las imágenes que pasaron donde estaba rapeando yo en esta batalla escrita forma parte del evento de este Fénix que es un movimiento cultural de la Pampa que realmente para mí es hermoso y estoy enamorado de lo que estamos haciendo en conjunto así que recomiendo muchísimo que hospede en las redes Fénix Fintel en todos lados es un proyecto que para mí es hermoso y es colectivo así que si bien estoy sacando mucha música y también está bueno hacerle énfasis a eso creo que lo más combativo en este caso es lo que estamos haciendo con Fénix bueno te agradecemos muchísimo desde acá desde la radio de las madres este gracias por por mantener viva la memoria nos emociona mucho y hermosa remera este excelente espero espero el cover en algún momento algún algún temita de de la H ahí dando vueltas aunque hay hemos trabajado recuperaciones acá Ana Patané hizo una recuperación hermosa de la H y demás y nos vamos a ir con un tema tuyo este que se llama el DNI de Keizo así que te saludamos gente escucharon a Ligüe un hip hopero podemos decir eso un hip hopero pan piano porque el rock tiene muchas formas incluso forma de hip hop así que muchas gracias y nos vamos de este bloque con de mitad de él y lo buscan en redes gracias gracias amigo chao y